Ya se confirmó la presencia de las variantes inglesa y brasileña en Bogotá. De 36 pruebas realizadas, 11 casos fueron los confirmados. Se confirmaron en Bogotá 6 casos de la variante británica del nuevo coronavirus y 5 de la P1 de Brasil, luego de analizar 36 muestras. Esto, que es un esfuerzo importante en materia de vigilancia epidemiológica y viral, debe servir como un aliciente más, para que sigamos cuidándonos de manera importante. La presencia de nuevas variantes en Bogotá ya es un hecho. En la ciudad ya se llegó al 80.4% de ocupación general en las unidades de cuidados intensivos. Solo hay 476 camas disponibles. Para infectados por COVID-19 la ocupación es de 80% y hay 360 camas libres. Tenemos que cuidarnos para poder ir avanzando de manera también muy rápida en la medida de nuestras capacidades y de los biológicos que lleguen al país en el proceso de vacunación. Las localidades con mayor ocupación de camas UCI son Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Los Mártires. Las urgencias quirúrgicas, las urgencias obstétricas y el trauma. Esta última, que con las medidas de choque que han hecho el gobierno nacional y distrital, permiten disminuir la presión en las unidades no COVID. En el país el panorama es preocupante. En ciudades como Medellín la situación está en números rojos, ya que la ocupación está al 97.5%, en Cali al 90.6%, Barranquilla 86.3% y Santa Marta 81.6%.